No toques, no salgas, no trabajes, no acaricies, no abraces. Llegó el momento. En POSQUAM celebramos que hoy el no se transforma en sí. Un sí para que salgas, te encuentres con los tuyos, abras tu negocio, vayas a la peluquería, vuelvas a sentirte bien con cómo te ves. La peluquería es dedicación, trabajo duro y pasión. En POSQUAM queremos agradecerles a todos los profesionales y decirles que vamos a apoyar a todos los salones incondicionalmente. Seremos embajadores de marcas de cosmética nacional y defenderemos un IVA justo para un sector de primera necesidad. Ahora, a vernos bonitos. Regresemos a las peluquerías, apoyemos su trabajo. Si el no esta vez fue importante, ahora el sí lo es mucho más. POSQUAM. Sí, estamos contigo. Gracias. Gracias. Gracias.